La actriz Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, falleció a los 89 años a consecuencia de un ataque al miocardio, mientras se encontraba en su casa cercana a Tuxcla, donde vivía desde que dejó la Ciudad de México en el 2009. Aunque durante los últimos años vivió alejada de los medios y el espectáculo, en su cuenta de Instagram se mantenía activa. Ahí compartió su última fotografía en la que luce con sus características cejas y una mirada atigrada. En su perfil compartió varias fotografías de su larga trayectoria artística, al lado de varios grandes como Diego Rivera, Mario Moreno, Cantinflas, Vicente Fernández, entre otros. Incluso compartía momentos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se dirigía como amigo. También compartía fotos con su sobrino y ahijado Luis Felipe García, quien era protector y cercano de la actriz en sus últimos días.